y los que le gustan al público Manolo y a ti RUNI DISPARA PUERTA GOOOOOOOL este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina menudo subidón subión mírala colocado exactamente en la escuadra Paco a ver quien para eso hoy está jugando de maravilla y lo de este gol